Tengo aquí un comunicado que dice más. Señaló, obviamente, que fue una conversación cordial, constructiva, sin amenazas. ¿Cómo que sin amenazas? Esa es una aclaración que sobra. Pero bueno, si lo pone la Casa Blanca, por algo será. La mayor parte de los 52 minutos de conversación fue sobre el tema migratorio. ¿Cómo reducir la migración en la frontera? Mira, esto fue la mayor parte de la conversación, el tema migratorio. Nada le decía lo de la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio próximo. No, pues esos detalles no los ven los presidentes. Y también, esto es el tema, esto es lo que acaba de decir hasta ahora la vocera de la Casa Blanca. Sí, por eso le aprecio mucho a Roberto Velasco, jefe de la Unidad Panamérica del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me haya aceptado esta llamada. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias siempre por el espacio para conversar contigo. A ver, Roberto, ¿de qué hablaron los presidentes? Bueno, en efecto, un elemento muy importante de la conversación fue la migración. Naturalmente, también el tema que a ambos presidentes interesa mucho, que es la cooperación para el desarrollo, los esfuerzos que ambos países están haciendo en ese sentido. Conversaron también sobre la cumbre de las Américas. Naturalmente, pues es un evento relevante para ambos presidentes. El presidente Biden, en esta ocasión, será la visión de esta cumbre. Entonces, pues otro de los asuntos que tocaron, sobre todo, cuáles son las impresiones de México, lo que deberían de ser los elementos centrales de la agenda de esta cumbre, que fundamentalmente es la integración económica del continente, que es algo que ya ha venido inhalando el presidente López Obrador. Y naturalmente, bueno, pues la importancia que tiene para México que sean incluidos todos los países del continente, porque la diplomacia, pues justo, es para eso, para hablar con todos, independientemente de quién nos parezca bien o nos parezca mal. Justamente se trata de llegar a entendimientos. Entonces, pues esos fueron algunos de los elementos de la conversación. También los esfuerzos bilaterales en varios rubros. A ver, Roberto, tú sabes que desde la primera cumbre de las Américas, que fue en diciembre de 1994 en Miami, nunca se ha invitado a Cuba. No es así, Joaquín. De hecho, incluso en la última cumbre estuvo Cuba. ¿En la de las Américas? Sí, correcto. Estoy bastante seguro al respecto. Cuba ha participado en todas las cumbres, hasta la última cumbre. ¿En todas las cumbres de las Américas ha participado? No tengo el relato de todas, pero sí te puedo decir que en las últimas, incluyendo la última, participó Cuba. Bueno, yo tengo mal el dato, pero yo te puedo garantizar que desde un principio, desde la primera cumbre de las Américas, te repito, que fue en Miami, en el 10 de diciembre, 10 de diciembre de 1994, Cuba quedó fuera. Y ahora se había planteado incluso dejar fuera a Nicaragua y a Venezuela. Eso no sé cómo vaya, tú lo sabes. Cuba está fuera de la organización de las Américas, en efecto, pero en la cumbre de las Américas sí ha participado. Eso te lo puedo garantizar. Y naturalmente, bueno, pues la postura es que todos los países del continente, incluyendo los que acabo de mencionar, deben de participar justo por lo que te decía. Si queremos una integración continental y además, independientemente de lo que queramos, pues tiene que haber un diálogo incluso con quienes no estamos de acuerdo. Y es la postura de México. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo. A ver, si lo fácil es ponerse de acuerdo entre los que piensan igual, el resto es ponerse de acuerdo entre los que piensan diferente. Exactamente. Y el pensar diferente, es decir, y para mí es un error, es una aberración, no tener diálogos o diseñar a los que piensan diferente. Correcto, correcto. Coincidimos en eso. Bien. Oye, Roberto Velasco. Roberto Velasco Álvarez es el jefe de la Unidad para América del Norte. Es el brazo derecho del canciller Marcelo Obrard. ¿Crees tú o sabes si se tocó el tema de Rusia? Realmente no fue un punto central de la conversación. Ambos presidentes coinciden, yo creo, en lo fundamental sobre su visión al respecto, en cuanto a la condena enérgica de lo que está haciendo Rusia, de esta invasión que ha hecho en Ucrania, pero en efecto no fue un tema central de la conversación de hoy. No central, porque el central fue inmigratorio, pero sí fue uno de los temas que planteó el presidente Biden, ¿no? Bueno, realmente no fue un elemento que en la conversación se destacara de manera importante, que está algo por sus efectos económicos. Pero por eso vamos, pero sí se mencionó el tema de Rusia. Lo mencionó Trump. Es que no puede haber una conversación de Trump con otro presidente sin que toque el tema de Rusia. En efecto, no fue un tema al que le dedicaran un tiempo importante los dos presidentes dentro de esta conversación. se centraron más en los asuntos del continente y de la relación bilateral. Sí, pero vamos, pero no es que yo esté iniciando ni mucho menos, pero sí hablaron del tema, no de un modo preponderante, no de un modo importante, no de un modo amplio, lo más importante fue el tema migratorio, pero sí tocaron el tema. Sí, seguramente hubo alguna mención. No recuerdo, francamente, si hubo alguna conversación muy relevante sobre esto. Yo creo que los presidentes tienen una coincidencia importante al respecto. Hemos estado trabajando juntos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y bueno, pues nuestro diálogo fundamentalmente ha sido en esos espacios. Bien, te hablaba del tema de Cuba, efectivamente tú tienes razón, participó en el 15 y en el 18, pero para el 22, ¿está prevista la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles? Bueno, aún no lo sabemos. Le corresponde en esta ocasión a Estados Unidos hacer las invitaciones, y justamente el presidente López Obrador lo que está planteando pues es que la impresión de México, la convicción de México, pues es que deberá haber una participación de todos los países del continente. No es algo que esté aún definido. Bien, bien, te repito, sí, fue en el 15 y en el 10 y en el 2018. Tenía razón, participó de ocho cumbres, ha participado en dos, de 1994. Ahora ha participado en dos cumbres, en la de 2015 y en la de 2018. La primera cumbre que participó después de la primera cumbre de las Américas, fue en Miami, te decía, en diciembre de 1994. Tuvo que esperar hasta 2015 para una primera participación y luego para 2018. En fin, a ver, Roberto, me querías hacer un derecho de réplica, te escucho. Sí, bueno, te agradezco el espacio, como decía Joaquín, escuchamos con atención la intervención de ayer de la embajadora Marta Bárcena, a quien le tengo mucho respeto, fue nuestro equipo de trabajo, pero pues naturalmente que hay asuntos que no podemos compartir de los señalamientos que hizo y francamente pues algunas cosas que son imprecisas y bueno, pues en honor a la verdad queríamos hacer esas declaraciones. Yo, lo primero que te diría, pues es que la embajadora participó en toda esta negociación y en su momento también pudo hacer los señalamientos que consideró y participó en toda la definición de las estrategias que se siguieron a cabo. Segundo, algo muy importante que te diría es que, por ejemplo, este asunto de que Javier López Casarín, previo a la entrada del nuevo gobierno en 2018, aceptó esta negociación del programa de protección o los protocolos de protección a migrante o quédate en México, es totalmente falso, no fue así. Y esto no ocurrió, es una serie de precisiones que se han venido manejando en distintas columnas, en distintos artículos periodísticos e incluso en el libro. Pero esto no fue así. La realidad es que esto ocurrió en diciembre de 2018 y fue cuando Estados Unidos le comunicó a México que tenía la intención de implementar este programa y, en efecto, hubo una serie de conversaciones al respecto en los que participó la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó la Secretaría de Gobernación, participaron diversas personas de la Cancillería del Servicio Exterior Mexicano, incluyendo nuestra Dirección General de Protección, nuestra consultoría jurídica, por supuesto, la Embajada. En muchas de estas conversaciones, algunas ocurrieron en la Ciudad de México y por eso no participó la Embajada, pero por supuesto que fueron partícipes de toda la estrategia que se siguió a partir de la implementación de este programa que, te reitero, sucedió en diciembre de 2018 y no, como se señaló previamente, tampoco es cierto que Javier López-Casarín haya montado una oficina paralela. La Embajadora Bárcenaso, pues simplemente no es cierto. A ver, Roberto Velasco, ¿López-Casarín sí hizo alguna operación en Washington? López-Casarín participó en una serie de eventos, lo cual fue totalmente transparente como parte del equipo del entonces canciller designado y estos fueron públicos, Joaquín. Por ejemplo, cuando vino el secretario Pompeo con una delegación de los Estados Unidos un poco después de la elección en junio de 2018, ahí estuvo Javier López-Casarín, estuvo apoyando la logística del evento, también acompañó al canciller en algunos de sus viajes, nuevamente apoyando lo que tenía que ver con la logística, pero de ninguna manera encabezó esta negociación de la que habla la Embajadora Bárcenas. O sea, no hizo ninguna negociación López-Casarín a nombre del gobierno o del gobierno electo de México, en ningún momento. Te puedo decir categóricamente que no es así. Bien, bien. Déjame decirte que el presidente López Obrador está subiendo un tuit ya y dice, tuvimos una cordial conversación, tuvimos una cordial conversación, dice el presidente López Obrador, con el presidente Biden. Tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario Marcelo Obrador visitará a Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Fombre de las Américas. ¿Tú ya sabías que te ibas el lunes a Washington? Sí, en efecto. Es uno de los temas que estábamos viendo apenas como seguimiento de la conversación que habrá esta visita del canciller a Washington DC. Venga, pues. Pues gracias, Roberto. Te mando un saludo. Muchas gracias por contestarme. Te mando también un saludo, Joaquín. Y te reitero, hubo muchas imprecisiones el día de ayer y una de ellas también fue esta reunión supuestamente secreta entre el canciller y el entonces presidente Trump, cosa que no sucedió en los términos que se comentó. La reunión entre... La única reunión que hubo entre el canciller y el presidente Trump mucho más adelante, no fue en la fecha que se mencionó, fue tres meses después. Y, por supuesto, tuvo conocimiento la embajadora Bárcena. Yo estaba presente en la residencia de la embajadora Bárcena cuando el canciller nos reseñó, tanto al de la embajadora como al de la voz, la reunión que había tenido con el entonces presidente Trump, que fue un encuentro muy breve después de una reunión en la que participamos tanto la embajadora como yo y que fue tres meses después de que se llegó a este acuerdo. Y fue más bien una reunión de seguimiento de la estrategia que se había seguido, Joaquín. O sea, ¿tú desmientes que el presidente Trump haya doblado como nunca había doblado a nadie a Marcelo Ebrard? Sí, por supuesto que lo desmiento de la manera más categórica. Fue una negociación en la que, como te digo, se participó la embajadora Bárcena y Joaquín. Yo te reitero lo que siempre hemos dicho. Fue una negociación transparente. Informamos todo al Senado de la República. Hubo un amplio debate con todas las fuerzas políticas sobre lo que había sucedido, incluyendo esta nota paralela que se había firmado por parte de nuestro consultor jurídico. Y Joaquín, yo lo que te podría señalar sobre esa negociación fue que se evitó una crisis económica muy compleja. Se logró una negociación en la cual lo que se aplicó fue la ley mexicana y se evitó la imposición de un acuerdo de tercer país seguro, como bien lo señaló la embajadora Bárcena. Bien, pero también se aceptó el Quédate en México. El Quédate en México ya estaba implementándose cuando llegamos a esa visita. Recordar que hubo un artículo del New York Times en el cual señalaban que en la negociación no había habido nada nuevo, cosa que en su momento molestó al gobierno estadounidense. Pero la realidad es que lo que se acordó en esa visita fue implementar la ley de México y continuar con la implementación de este programa que ya estaba en implementación desde diciembre de 2018. Oye, y desplegar los soldados que quería Trump que desplegara el presidente López Obrador del lado mexicano. Ese despliegue es el despliegue de la Guardia Nacional que estaba previsto desde antes de... Pero todavía no era Guardia Nacional, vamos. Ya estaba en proceso el despliegue de la Guardia Nacional. Lo que se hizo fue simplemente adelantar ese despliegue en el tiempo. Perdón, Roberto, se metió algo. Yo lo que te iba a decir todavía no era Guardia Nacional porque apenas estaba implementando, pero en realidad el ejército mexicano. Se adelantó la implementación del despliegue que de todas formas se iba a hacer y se informó a quién en su momento. Ese despliegue que estaba previsto desde el inicio de las puestas de seguridad de México para aplicar la ley que ha aprobado nuestro Congreso y que hasta la fecha está vigente. Y que dijo Trump el domingo pasado en Ohio que le había pedido al presidente López Obrador que pusiera a los soldados y gratis, además, del lado mexicano. Bueno, en campaña se dicen muchas cosas, pero como te dije en un inicio, pues hay que hacer honor siempre a la verdad. Bien. Gracias, Roberto. Te mando un saludo. Buenas tardes. Un saludo también y muchas gracias. Usted es muy bien. Usted es muy bien, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería.